Soy del río de la planta, corazón latino, soy bien cantor de edad Llevo siempre una sonrisa, con mis sueños puestos no tengo fronteras Soy del río de la planta, que viva el cantor de sangre caliente Brillo porque me enciende el aire, que brillan los ojos de toda mi gente Soy del río de la planta, corazón latino, soy bien cantor de edad